Alma mía Y en mi cuarto con tu carta entre mis manos y dos lágrimas que miran al reloj El momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche, no me esperes corazón Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, mi fracaso puede más A mi lado está el infierno, soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más Alma mía, solo falta media hora y sonriente bajarás del largo tren El momento de la hora que se acerca no mi amor No lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche, no me esperes No me esperes corazón, como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, mi fracaso puede más A mi lado, a mi lado está el infierno, soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más No me esperes esta noche, mi fracaso puede más